Voy a cantar y un merengue que el pueblo le va a gustar Un merengue si va a ello en esta navidad En esta navidad un merengue si va a ello Llevo y si va a buen la sangre y no se lo voy a negar Sobrino y Tatito Enrique fue parte de mi papá Sobrino y Tatito Enrique En esta navidad un merengue si va a ello Me dijo la vieja pepa que no deje de cantar Me dijo la vieja pepa que no deje de cantar Un merengue si va a ello que soy cuyo nacional Un merengue si va a ello Merengue es bueno papá Merengue es puro vecibao ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!